Lo usó el presidente Mitre en 1962 para integrar la Corte, pero claro, estamos hablando de cuando se estaban integrando los poderes de la República, cuando... No había Senado en ese momento. Y se estaba integrando también, salíamos del periodo en que Buenos Aires había estado separado de la Confederación, se estaba implementando en los hechos, en la práctica. Una situación excepcional, digamos. En 1960 era una situación excepcional y si vale el antecedente, Mitre tuvo la misma puntuosidad para elegir a los candidatos que ha tenido en este caso el presidente Macri, es decir, nadie lo puede cuestionar a los candidatos propuestos por Macri como nadie podía cuestionar a los cinco ministros que propuso en su momento Mitre, que tenían la particularidad de ser todos opositores a Mitre. Lo que es un buen dato porque la independencia, que debe ser otro tema que preocupa, la independencia del Poder Judicial, una de las maneras de garantizarlo, es precisamente asegurando total desvinculación del poder político de quienes van a ejercer nada menos que la más alta magistratura de la Nación. En este caso creo que en ambos supuestos está ampliamente cubierta, ¿no es cierto? Yo los conozco ambos, son juristas brillantes y creo que desde este punto de vista la ciudadanía puede estar tranquila. Lo ideal sería que lo antes posible se perfeccione el nombramiento con el acuerdo del Senado a través del procedimiento que prevé el decreto 222 que sigue vigente.